Oración por los hijos Para que Dios siempre esté con ellos Para que tengan salud, protección y todo lo que deseas para ellos Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma Proverbios 29.17 Es muy importante que mientras escuchas esta poderosa oración Te concentres en todo lo que deseas para tus hijos Pídeselo a Dios de corazón y escríbelo en los comentarios Aquí vamos Gracias Dios por mis hijos, por sus preciosas vidas Hoy te pido que los protejas del mal Que seas un escudo alrededor de ellos Que sean libres de peligros De personas con malas intenciones De malas palabras y mala reputación Señor, que tus ángeles cuiden a mis hijos Protégelos de toda enfermedad Que haya un cerco protector donde quiera que vayan Y que cuando entren o salgan del hogar Sean bendecidos Cúbrelos con tu sangre preciosa Que derramaste en una cruz Para la salvación de la humanidad Gracias Señor por amar a mis hijos Y por escuchar mi oración Con todo mi corazón te alabo Y te bendigo porque eres mi Dios y mi Salvador Y por favor te pido que mis hijos busquen siempre hacer lo que es correcto Que sus pies no los lleven a lugares de maldad Guarda sus mentes de pornografía De necesidades De planear el mal contra otros Líbralos de vivir en falsedad y en mentiras Dios mío, te ofrezco a mis hijos Tú me los diste Ellos te pertenecen para siempre Yo los educo para ti Y te pido que los conserves para tu gloria Que el egoísmo, la ambición, la maldad No los desvíen del buen camino Que ellos tengan fuerza para actuar contra el mal Y que el móvil de todos sus actos Sea siempre y únicamente el bien Hay tanta maldad en este mundo Señor Tú sabes como somos débiles Y como el mal muchas veces nos fascina Pero tú estás con nosotros Y por eso yo pongo a mis hijos bajo tu protección Dales luz, fuerza y alegría en esta tierra Señor Para que ellos vivan para ti en esta tierra Y que en el cielo, todos juntos Podamos gozar de tu compañía para siempre Por el poder de esta oración Yo sé Señor que mis hijos consagrándote están Y son santos Por esto te encomiendo sus vidas y sus frutos Someto y sujeto a ti sus mentes Y te suplico que veles por ellos y los ampares Dedico a ti Padre Santo Altísimo La vida de mis hijos Te ruego que los saques de toda situación Que no sea favorable para ellos Aléjalos de los malos caminos Te ruego que endereces sus veredas Y se vuelvan a ti Enseñales el camino en que deben recorrer Instruyelos Tú mismo manifiestate a ellos Santificalas hasta la estatura del varón perfecto Y que te sirvan con amor y obediencia Todos los días de sus vidas Que tú mismo Jesús Por tu gran misericordia y gracia Tome sus mentes, sus corazones Y libere su voluntad Para que abran sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe en Cristo Jesús Perdón de pecados De herencia entre los santificados Venga verdadero arrepentimiento De sus pecados sobre todos ellos Salgan de los malos caminos Salgan de las malas compañías De los malos consejos Y anden en sendas de justicia Por veredas derechas Venga hambre y sed de Dios sobre todos ellos Que amen a Dios con todo su corazón Cautiva ahora mismo a todos mis hijos Cautívalos Manifiéstate a ellos En el nombre de Jesús Bendigo ahora mis hijos Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Jesús Gracias Señor por mis hijos Te pido que ellos te miren a través de mí Y por ello te sigan Por favor Perdóname cuando cometa un error Señor Y ayúdales a ellos a perdonarme también Señor Te ruego que mis pequeños Vean y se den cuenta Dentro de su corazón Cuanto los amas Te pido Que ellos sepan sin dudarlo Que los amo también Específicamente Cuando cometen errores Y ayúdalos Y ayúdalos para que sepan Las trampas de la adicción El abuso La ansiedad La depresión Y el orgullo Te pido para mis hijos La fortaleza Para que al hacer cosas difíciles Nunca se rindan Permíteles Te lo suplico Señor Que aprendan de sus errores Y vuelvan a levantarse Cuando caigan Dales la gracia De dirigir hacia ti A todos aquellos Que quieran hacerlo Cerrar su camino Pero a la vez Que sean listos Al elegir Sus mejores amigos Te pido Que mis hijos Entreguen su pequeño Gran corazón a ti Y cuando alguien Trate de quebrantarlos Tú puedes estar ahí Para hacerlos sentir Completos Otra vez Ayúdalos También Señor A tomar buenas decisiones Que tengan Impactos positivos En su futuro Capacítalos Con aquello Que tienes reservado Para ellos Ayúdales A mantener Siempre La mirada Firmemente Dirigida Hacia ti Y hacia tu voluntad Para que estén Siempre En sintonía Con lo que Tú quieras Que hagan Dale Hambres De tu palabra Y ayúdales A guardarlas Celosamente En sus corazones Oh Señor Ayúdame A realizar Todo aquello Que esté En mis manos Para enseñarles A ser individuos Independientes Que te amen Que amen A la gente Y sirvan A tu palabra Y cuando Ellos Decaigan Y duden De sus habilidades O de su misión En este mundo Ayúdame A decir Las palabras Correctas Portadoras De esperanza Gracias Por este Grandioso Regalo Que es Verlos crecer Y aprender Que nunca Me pase Desapercibido Ni siquiera Un día Y gracias Por amarlos Aún más De lo que Yo puedo Hacerlo Sus vidas Están en tus Asombrosas Y amorosas Manos Señor Míralos Protégelos Y manténlos Saludables Fuertes Inteligentes Y amables Para que ellos Puedan iluminar Con tu luz Te pido Buen Jesús Por los méritos De tu sangre No permitas Que pasen Por necesidades Provéelos De todo lo material Y espiritual Que precisen Para vivir Dignamente Y sin Preocupaciones Señor Jesucristo Derrama Tus bendiciones Sobre mis hijos Que tu sangre Fluya Por sus venas Amadísimo Señor Cristo Jesús Escóndelos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Bendito y alabado Seas por siempre Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y por Jesucristo Nuestro hermano Y Señor Amén 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 Si deseas pedir Algo en especial Para tus hijos Hazlo con mucha fe Y recuerda De escribir tu petición Debajo en los comentarios Para reforzarlo Aún más Amén 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 ser